Johanna vino en la isla a este país Igualito a una actriz, sin película ni fin No se trae nada ni quisiera tener Más nada que perder, vivir para comer Trabajando de 7 a 23 Johanna trae su mano y su corazón Con la pena del adiós, amasa fuerza por razón Y siga abriendo puertas de vez en vez Voy mientras se arregla así, en una pieza de 3x3 Viviendo 4, 5 y hasta 6 Oigo usted que pensará de esto No es cosa hacerse el que no quiere ver Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora Un mensaje compartido que suene bien Johanna tuvo un hijo en este país Que vivirá aquí, con tu memoria es fuerza en él Por eso el error más grande es querer creer Culpable es el que hace lo que no puedes entender Que difícil es cambiarlo pero hace bien Oigo usted que va a decir ahora No es cosa de hacerte el que no quiere ver Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora Un mensaje compartido que suene bien Ni los bonos ni regalos nunca llenarán el vaso Siempre le esfuerzo seré en vano para ocultarlo bien Yo sé que ves cuando ves algo que no quieres ver Quizás es real Pero es momento que dejé de ser normal Pensar que alguien que es un extraño Sea una amenaza a mi barrio Que su risa, que el acento, que la fe Extranjeros somos todos Aunque nunca nos contaron Pero iguales ante todos somos Igual que usted Oigo usted que pensará de esto No es cosa de hacerse el que no quiere ver Sola no se mueve la cosa Y posteando algo ahora Un mensaje compartido que suene bien Hoy lo dicen en las noticias Si no escuchas de lo gritan Digamos de si esto está bien R.E.za Lea-ray-ray-ray'll Laaira-ray'll 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 ¡Gracias por ver el video!